El titular de la cartera educativa, Juan Pablo Lichmacher, confirmó que el ciclo electivo en la provincia finalizará el 15 de diciembre. El anuncio lo realizó luego de una reunión de gabinete. El día 15 de diciembre terminan las clases. Con respecto a los actos, van a seguir el modo en que estamos ahora, es decir, la normalidad escolar. Ha vuelto la escuela a su funcionamiento normal, por ende los actos se van a organizar de manera habitual. Naturalmente yo creo que siempre hemos aprendido algo de todo esto que ha pasado, se pueden mejorar cosas, podemos hacer con todos los cuidados de por sí. Pero los actos van a ser totalmente presenciales y normales. ¿La vacunación cómo avanza en las escuelas, el balance? Y avanza bien, ha sido clave para que podamos tener toda la normalidad educativa. Creo que esto hay que destacarlo. Ha habido una respuesta muy importante en la docencia, que también ya la doctora Chala ya ha anunciado lo que va a ser todo el inicio del fortalecimiento, que es la tercera dosis, que se llama a la docencia. Creo que es muy importante. Entonces, cuando haya una disponibilidad para vacunarse, el llamado a que lo hagan.